Y vamos a cambiar de tema, el Ministerio de Economía confirmó que desde el 1 de febrero hasta la fecha un 30% del total de los beneficiados que reciben el subsidio del gas licuado a través del recibo de energía eléctrica han actualizado sus datos. He escuchado de que por medio de un carnet van a dar el subsidio, pero no sé. Doña Ana Lilian asegura que hasta hoy no ha podido actualizar sus datos para ingresar al nuevo sistema de cobro de subsidio al gas. Han dicho de que en el recibo va a venir un número de teléfono, al cual uno puede llamar, no sé. ¿Y va a esperar usted entonces recibir la información para hacerlo? Sí, porque hasta la vez no lo ha actualizado. Pero no es la única que en la calle dice no saber nada sobre este proceso. Más que todo por información, de que le den a uno los lugares donde uno puede hacer ese tipo de trámites y uno pues ponerse. ¿Usted hasta el momento no sabe cómo hacerlo? No, hasta el momento no sé. Porque solamente fue lo que me dijeron que solo estaban actualizando para las personas que tenían negocio. En el Ministerio de Economía registran del 1 de febrero, fecha en la que se inició la actualización de datos, hasta hoy 288.337 personas que han llamado al call center o han escrito vía correo para registrarse. Nosotros tenemos una tasa que tenemos que andar entre 25.000 y 30.000 diarios para poder balancearla de aquí al 15 de marzo. Sin embargo, nosotros tenemos, a pesar de mencionarles esa fecha, nosotros a todos los beneficiarios que no logren actualizar su información al 15, vamos a buscar la manera, el Ministerio de Economía buscará la manera para poder captar esa información y tenerlos actualizados. Las autoridades afirman que al momento de llamar únicamente deben de dar datos de su DUI y su recibo de energía eléctrica, así poder entrar al proceso y próximamente cobrar su subsidio con una tarjeta. Es tratar de identificar perfectamente al beneficiario que posteriormente podemos implementar cualquier tipo de proceso donde ya sea a través de una tarjeta de beneficiario nueva o a través de un mecanismo podamos entregarle el subsidio o a través del mismo DUI. O sea, hay muchas modalidades porque ya tenemos identificado propiamente al beneficiario a través de esa vinculación que hemos hecho. El Ministerio de Economía tiene como fecha límite el 15 de marzo para que la población beneficiada actualice sus datos y se puede hacer llamando al 2565 5555 de lunes a domingo. Walter Morán para Tele2.